¡Hola cocineritos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Marianela Cooking. Bueno, en el día de hoy estoy con una invitada especial, mi hija, porque hoy quiso venir a grabar el video conmigo. Y vamos a hacer unos chisitos, como lo vemos acá, caseros y saludables. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos sale esta transformación de chisitos. Yo compré en el kiosco un paquete chiquitito porque la verdad que no consumimos de estos chisitos, pero bueno, para hacer la comparativa entre los que voy a hacer yo y estos. Y sin más rodeos, comencemos con el video. Bueno, como en todas las transformaciones, busco en internet qué receta puedo estar transformando y en esta ocasión se me ocurrió transformar chisitos, ¿no? Obviamente. Cuando busco en internet chisitos caseros, la primera opción que me sale es mi amiga de Delicias Oink, que ella hizo esta receta buenísima, ella la hizo muy rica también. Y para los que no la siguen o no la conocen, les voy a dejar por acá, por acá abajo, su Instagram, su YouTube, todo para que vayan a ver las delicias que hace. Aviso, esto no es ningún tipo de colaboración con ella, ¿eh? O sea, ella no sabe que le voy a copiar el video. Bueno, ella lo primero que hace es colocar en una cacerola o en una sartén, pone agua a hervir y le pone manteca. Yo no le voy a poner manteca, lo voy a hacer como hago la polenta, porque ella hace la polenta primero, ¿no? Que es lo que me pareció mejor, porque todas las demás personas como que derriten el queso y no sé qué, que sé cuánto. Entonces dije, no me gustó. Ella lo primero que hace es la polenta, así que lo primero que vamos a hacer va a ser la polenta tradicional, como hacemos siempre. Ahora les voy a mostrar y después le vamos a añadir todo lo que sea saborizante. Bueno, en una cacerola vamos a colocar una taza de agua. ¡Qué fresca! Le voy a poner dos por las dudas, porque siempre veo que yo duro. Le voy a poner dos tazas de agua y después le voy a poner una taza de polenta. Lo que voy a hacer con la cacerola, la voy a poner a hervir. Bueno, y ahí vamos a dejar nuestra agua hasta que hierva. Yo la voy a tapar para que haga más rápido. Bueno, una vez que comienza a hervir, lo que voy a hacer es retirar del fuego la olla. Bueno, voy a colocar una taza de polenta en forma de lluvia. En forma de lluvia. Y mientras tanto voy a ir con el batidor mezclando para que se vaya formando. Como una sopa. Sí. Una sopita. Bueno. Y no se me hagan rumusos. Bueno, así lo vamos a poner otra vez al fuego. Para que se cocine en un minutín. Bueno, según Rocío, la vamos a dejar enfriar y le vamos a agregar queso y huevo, creo que también, y sal. Me parece que me sale un montón de polenta. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan en comentarios? Dios, hice polenta para... ¿Cuántos chicitos? Eso que le puse solamente una taza. No sé. Bueno. Le estoy esparciendo así a ver si se enfrió un poco más rápido. Para ponerle el queso. Ella le pone tres cucharadas, tres o cuatro cucharadas de queso. Yo la verdad que no tengo el queso que ella compra en paquetito. Tengo el queso que se raya. Así que rayé esto. ¿No te necesitan 100 gramos? Supongo que serán 100 gramos de queso. Igual pongámoslo 100 gramos. Vamos a agregar el queso, queso rallado, 100 gramos. 100 o más, no sé. No lo pesé. Y lo vamos a mezclar bien. Igual cuanto más gusto a queso tenga, más rico van a ser, ¿verdad? ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Van a quedar más ricos. Vamos a agregarle un huevo, que el mío vino mellizo. Y acá con la ayuda de Matilda vamos a integrar el huevo. Muy bien. Una vez que salamos a gusto, vamos a mezclar bien. Vamos a agarrar una placa para horno. Le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva, para que no se peguen. También le pueden poner papel manteca si quieren. Pero bueno, rociorlo se hacía con aceite. O sea, no se hacía así con aceite, en la plaquita con aceite, así que vamos a hacerlo como cerró. Voy a agarrar la mitad de la preparación. Bueno, vamos a separar ahí, mitad y mitad. Porque estamos probando. ¿Ven? Y ahí vamos a ir apretando para que vaya bajando, supongo, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Qué me opinan? Tengo miedo. Bueno, y ahí vamos a ir formando nuestros... Bueno, ahí voy, ¿eh? Ah, me salen re finitos. Los tengo que hacer más gruesos, espere. Vene, va de reto, va de reto. Tengo que hacer el pico más grueso. A ver, ahora... Ahora me está gustando un poco más. ¿Cómo lo corto? ¡Ay! ¡Qué difícil! Dije, hagamos chisito, que es re fácil, dale. No se rían de mi técnica, no me juzguen. Así me quedaron a mí. Parecen bananitas, no sé, ¿qué parecen? ¿Qué opinan? ¿Qué parecen? Te parecen bananitas, ¿no? Sí, pueden ser bananitas. Bueno, a ver. Rochi dice que hay que llevarlos al horno por 30 minutos a 160 grados. Bien bajito. Así que es lo que voy a hacer, me voy a llevar esto al horno y ahora voy a hacer los otros condimentados con pimentón a ver cómo quedan. Nos vemos en un ratito. Bueno, al resto de preparación le voy a colocar una cucharadita de pimentón para hacernos otro color. ¿Qué rojo? Sí. Ay, qué lindo. Y lo que vamos a hacer es... Teñirlos, va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final de la receta y acá tengo la comparativa. Acá tengo los que hice yo. Estos son los que hice yo, obviamente te das recuenta porque los hice súper delgaritos, miren lo que son. Y que parecen bananitas más que chisitos, pero bueno, salieron así. Estos son los comprados, obviamente, ya te das cuenta por la textura, te das cuenta que son los comprados. Y estos son los que hice con pimentón, que me salen un poquito más gorditos que los otros, ven, ahí, un poquito más gorditos. Porque tienen más pinta, chisitos, que los primeros. Así que vamos a estar probando con Matu los tres. ¿Cuál quieres probar primero? A ver, a ver, yo voy a probar uno de estos también. Vamos a probar los míos. Están muy ricos, pero no me enseñan un crunchy. Sí, porque están muy ricos, muy ricos. Tienen gusto a mucha polenta, a mi gusto que no soy más rica de la polenta. Sí, porque están muy ricos. Y no me salía un crunchy, ¿no? No sé si me explico. Pero están muy ricos, bueno. Está más caliente, pero se acaba de sacarle el horno. Y esto quedaron menos crunchy todavía. A ver, no te doy. No está pedo. No quedaron cremos. Ahora no está en pedo. No sé si yo quiero desenfriar un poco, porque así no se fue el horno. Bueno. Y seguimos. Dígame en comentarios, ¿qué opinión? Seguimos. Y por último. Bueno, que sigo comiendo. Tenemos los comprados. Que a mí estos me encantan. Disculpen. Yo tengo que decir. Son malísimos, pero me encantan. Te voy a ir. ¿No te gustan de verdad? No, porque están malísimos. Están malísimos, pero son pecos. Desgraciadamente. A mí estos me encantan. No me salieron como la textura. Para mí esta transformación no la transformé esto. Están buenos porque son saludables. Están hechos con polenta, para los chicos. Está espectacular. Tienen queso, huevo. Me voy a jugar. Está bueno. ¿Te vas? Me voy a jugar. Bueno. Así que bueno, cocineritos. Hagan esta receta. Y díganme en comentarios a ustedes. ¿Qué les parece? Si son más ricos estos o los comprados. ¿Ustedes cuáles prefieren? ¿Los comprados o estos? Yo prefiero los comprados. Bueno, de toda la sinceridad. Yo prefiero los comprados porque la verdad que tienen como mucho gusto a polenta. No me gustaron tanto. Pensé que me iban a gustar un poco más. Los polentas tienen un montón de adictivos, un montón de cosas que hacen que me gusten más. Disculpen. Y estos me parecen como están más sosos. No sé. Igual me parece que el de pimentón me gusta más el gusto. Pero la consistencia me quedó mejor. Estos me quedaron más duritos. No sé si es porque le caja el pimentón o qué. No sabemos. Pero bueno. Voy a esperar a que se enfríen un poco. Se da por ahí será porque están todavía calientes. Así que vamos a esperar a que se enfríen un poquito. Capaz que endurecen un poquito más. Y terminan siendo los ganadores del día. La misma transformación fue para abajo. No los transformé. O sí, o no. No lo sé. Diganme a ustedes en comentarios. ¿Qué parece? ¿Los transformó? ¿Los transformé? ¿Qué pasó? Yo creo que eso ha gustado un montón en este video. Si es así, le dan muchas manitos para arriba. Muchos likes. Lo comparten con gente que quiere aprender a hacer chisitos caseros. Obviamente. También los que no se suscribieron. Suscríbanse ya, 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 ya. Porque somos un montón de cocineritos que hacemos comidas ricas, saludables y caseras. Así que nada. Queremos ser un montón más en esta hermosa familia, en esta hermosa comunidad. Así que suscríbanse. Donde hay que suscribirse. Suscríbanse. Y también activen la campanita. Importantísimo. Y nos vemos el próximo domingo con otra transformación. Los quiero. Chao.